¡Ay, qué emoción! Emanuel, ¿cuánto hace que sos pase perros? Y ya hace dos meses, más o menos, estoy con este fútbol. Algo que me encanta, me encanta mucho porque amo a los animales. Y algo también para ellos, porque ellos son como los humanos que también tienen que tener su ejercicio, ¿no? Bueno, Emanuel, ¿qué tipo de actividades realizan los perros? Pues, bueno, generalmente, de luna a viernes, están paseando una hora, en lo que sería para que se acomoden en la ansiedad, porque por ahí se van a portar mal. Bien. ¿Y cómo conseguís tus clientes? ¿Y cómo puede ser? Bueno, yo, aparte de esto, yo estoy en una radio, como locutor, en el FM 95.1, que sería una radio comunitaria, La Ronda. Y por ahí algo, algunos anuncios. Si no, la misma gente que me sabe ver por acá, por el río. Te pregunta. Que me sabe preguntar a mí. Dale. Bueno, a ver, mostrame un poco cómo hacemos para llevar tres perros juntos, porque los veo ahí que están medio complicados. Por ahí, en los primeros días, es muy estresante. Porque, mirá, mirá, como lo está bien, mirá, son muy locos y todo, así que hay que tener mucha fuerza. Mucha fuerza. Y mucha paciencia. Mucha paciencia. Paciencia es lo esencial que es la paciencia, ¿no? ¿Llevas a todos los perros juntos? ¿Cómo se los organiza por horario? No, se los organiza por grupo. Por ejemplo, esta raza, que sería Boxer, como esto, serán más conocidos como perros policiales, que son los perros más, ¿cómo te puedo decir? Como peligrosos, ¿no? Que son perros de defensa. Bueno, ellos van a la mañana. Y los más tranquilos, como el Sharpain, sería este. El que tenemos ahí abajo. El que tenemos ahí, que está escondido. Que es pobre. Ah, lo que sería pobre. A él lo paseás la tarde. Claro, lo que sería, caniche, todos animales tranquilos. ¿Y cuánto le cobras por, cómo haces, por mes, un abono, por hora? Bueno, tienen dos maneras para cobrar. Por mes, por semana o por hora. Realmente vemos que, ¿cómo te puedo explicar? Cómo que se acomode el sueldo a la gente, ¿no? No es algo que hay que estar... No hay nada fijo. No hay nada fijo, pero en lo que sería, por mes estamos cobrando 270 pesos para pasarlo de luna a viernes, todas las mañanas y todas las tardes. Por ejemplo, él en la casa hacía desastres, rompía de todo. Estaba como muy activo. Muy activo y con un mes ya se fue acomodando y bueno, y como que vio a la dueña... El cambio. El cambio. El cambio. Vio el cambio y estaba más conforme. Perfecto. Aparte de esto, yo también lo sé bañar por ahí. Todo tipo de actividades, digamos. Todo tipo de actividades. Juegos así también, con algún tipo de juguete, elementos, pelotas. Sí, es más o menos el caso, depende. Si el animal es muy activo, si no hay forma de que caminando se calme, hay varias modalidades. Claro, para ellos. Bueno, lo vamos a ver un poquito en acción entonces. ¿Sabes qué te voy a explicar?